muy buenas gente como están amigos espero que estén muy bien este vídeo es algo random es algo bueno en realidad es algo que tenemos planeado desde la semana pasada bueno primero antes que nada quiero preguntarles cómo están ahí si me pueden dejar en la caja de comentarios que cómo les ha ido con este en el reo cuántos lo pudieron superar a cuántos no pueden no pueden aceptar que se acabaron las semillas el spam el spam y las semillas chicos no más para avisarles así corto la corta la bolsa corta la bolsa o sea estamos a punto de hacer un sorteo este sorteo van a participar cuatro personas bueno en realidad van a participar todos todos los suscriptores son los que son mis suscriptores sobre obviamente pero ojo que a ver esa que transformación tiene what the fuck bro me sacó qué carajos pasó hoy este men es hacker no what the fuck dónde me mandó ahora hoy eso estuvo raro a la hora que iba a pelear que dijo comiencen raro rarísimo bra bueno chicos este vídeo más que nada es haciéndole revista este pero es como un pretexto de este vídeo para avisarles que se viene el sorteo ese sorteo va a estar patrocinado por un amigo el premio van a hacer dos mil robux y se lo nada repartir entre cuatro personas obviamente sólo van a ver cuatro ganadores pero pueden participar todos los requisitos ahorita se los vamos a dejar en la descripción seguramente van a estar por si no te quieres esperar pues los requisitos en la descripción son súper fácil súper básicos pero no es el mismo que me sacó ahorita ahora soy malísimo recordando nombres yo te digo ahora bueno ahora aquí estamos con un un machine no a este menos hacker bro me chupo un huevo si no o sea este men es hacker si o si es hacker porque vean qué casualidad que nomás te saca y te quita los ennis y a él le contara como si fuera como si fuera la qué pedo con esta madre we bueno último intento chicos está lleno de está lleno de ratas lleno de hackers chicos aquí el heaven otra vez hacker hacker es este güey es hacker vean el rank que tiene menos 239 nada este men es re hacker bro reporten chicos reporten no tienen nada planeado de un hacker pero bueno vamos a proceder a hacer el reveal chicos yo quería dar una pelea antes de antes de eso eh quédense hasta el final ay aquí está el aquí está el monito para hacerse reset pero no chicos no vamos a hacer eso eh ala que asco es el heaven lleno de hackers apenas de que habíamos encontrado una forma digna de subir de nivel y pues lleno de hackers no mames bueno chicos estos son los stats es un machine level 860 aquí nuestro suscriptor amigo y creo que es administrador de discord también eh y es miembro nos nos dijo que le hicieramos el pues el revir no max salud mmm pues están dos tres no están tres es un prestigio pues leves son diez niveles más de lo normal bueno chicos vamos a pedir el deseo de revivir what the fuck ah ni estaba viendo yo nada explicándolo lo tonto a ver güey dame lo que quiero ala esta re triste el men todo tranqui que mi sama xd no bro bro eh ahorita después de este revir vamos a empezar a decir los requisitos para que tu puedas participar ya te digo que son súper fácil o sea no va a ser nada difícil esos stats pues van a ser como de 400 420 como 420 creo 420 de keymax y lo demás what what que la que la que la que la bro dejan hago esto grande que se me es hecho bueno chicos esas son las stats 420 y 356 demasiado pues es un revir sencillo no no se y que le voy a subir este men y bueno chicos haciendo de lado todo esto bueno vean el lado positivo tenemos mas senis que los que tenemos antes del revir xd bueno chicos esto fue como un extra en realidad la razón de este video chicos es que se viene un sorteo y quiero que todos ustedes participen ahora si se viene lo bueno chicos quiero que vean acá bueno chicos el primer requisito va a ser bro estar suscrito al canal de martin rtex tienes que estar suscrito y otra cosa esperenme esperenme un momento bro antes que nada antes de que estén suscritos al canal este de martin rtex ustedes tienen que darle tienen que activar la campanita en mi canal osea si o si la tienen que activar aquí pónganle activar por ejemplo así viene normalmente cuando te suscribes a mi canal así es normalmente lo que tienes que hacer es si ya estás suscrito no más darle la campanita y mostrarle todas así te vas a así te va a avisar cada que suba video yo bro así que pues no sé que esperas haz esto ya que así no te vas a perder ningún detalle ya que este sorteo lo vamos a terminar el día sábado el día sábado miércoles miércoles jueves viernes sábado el día 5 5 de septiembre viernes sábado si el viernes vamos a dar dos días para que puedan participar chicos los requisitos van a ser activar la campanita en mi canal el segundo requisito suscribirse al canal de martin rtex es mi primo y el segundo y último requisito chicos es suscribirse también al canal de nuestro amigo koda que va a estar subiendo videos y este requisito es muy importante cabe mencionar que es muy importante lo primero que tienen que hacer es entrar a este video que lo que hay que subir hace 13 horas ok entran al video y lo único que ustedes tienen que hacer chicos lo único que tienen que hacer es dejar su like y publicar yo participo yo participo yo participo participo yo participo así bro así nomás eso es lo único que tienes que hacer bro tienes que venir y dejar tu comentario en este video de nuestro amigazo kodak y estar suscrito al canal de martin rtex si estas suscrito estas dos y activaste las campanas bro date por hecho que ya estas ya estas eh participando el sábado vamos a decir los 4 ganadores recuerden que solo van a ser 4 ganadores para que cada uno de esos 4 se divida los 2000 robux en 4 partes que vendría siendo 500 500 para uno, 500 para otro y otros 500 para otros 2 entonces chicos si tu quieres participar activa la campanita si o si bro si o si porque si tu estas suscrito youtube por sus huevos no te notifica bro no te notifica así que por eso tienes que activar las notificaciones en todas igual en esos canales de martin rtex en todas y también en nuestro amigo koda muy importante este paso chicos tienen que comentar participo aquí en koda y se tienen que suscribir si no se suscriben y pusieron yo participo lo siento bro yo te deje muy claro los requisitos es suscribirse a este canal suscribirse a este y muy importante en este canal en este video en este preciso video se los voy a volver a mostrar seguramente les voy a dejar yo el link en la descripción solo van a tener que suscribirse al canal y activar las campanitas en todas y dejar un comentario así como lo hicimos en este preciso momento yo participo y es todo bro ya con eso vas a estar participando si ya te suscribiste relaja la raja el sábado vamos a decir los ganadores ya saben que mis sorteos son 100% legales nada de transas todo 100% legal y pues en este sorteo no les vamos a dar los robux no nos van a tener que pasar su cuenta simplemente se van a unir a un grupo de roblox que tenemos y les vamos a otorgar ahí sus robux ok eh chicos espero le den mucho apoyo a estos dos canales de coda y martina retex porque eh este coda tenia su canal super muerto y pues como vemos eh hace mucho que no se haga contenido hace 3 semanas hace una semana osea no es que suba tanto y apenas estaba volviendo a subir porque pues yo le dije que le puede ayudar y así y aparte que es re buena onda el men y es buen ardo y pues estos dos requisitos chicos suscribirse a este canal suscribirse a este y pues obviamente estar suscrito en el mio y dejar la campanita activada en todas esos con esos 3 pasos bro ya vas a estar participando nosotros el día el día eh 5 el día 5 de septiembre en sábado vamos a hacer el sorteo en directo para que no se pierdan detalles por eso es muy necesario que activen la campanita chicos y pues creo que ha sido todo eh les voy a dejar la descripción en la descripción los requisitos de todas maneras por si ustedes no me entendieron ok eh espero eh poder hacer directo hoy eh en un ratillo y bueno chicos creo que hasta aquí ha llegado el video espero participen la verdad denle denle mucho apoyo a ese canal a esos canales suscríbanse y comenten yo participo si quieren estar participando ok eso es todo yo me despido adiós vamos a ver Chau.